Un equipo del fútbol colombiano tuvo una jugada muy sucia y de poca ética con uno de sus fichajes. El jugador se fue del club a los pocos días de ser confirmado. En este video te contamos todo lo que pasó. Más del 70% de los usuarios que ven nuestros videos no están suscritos al canal. Suscribirte es totalmente gratis y si activas la campanita de notificaciones no te perderás ninguno de nuestros contenidos. Este martes inicia la Liga del Play 2023 y el periodista Santiago Aristizábal soltó una primicia en sus redes sociales que generó repudio hacia un equipo del fútbol colombiano. Resulta que Jaguárez de Córdoba el 5 de enero había anunciado oficialmente la contratación del delantero antioqueño Santiago Gómez Castrillón procedente del deporte esquindío. El jugador ya había sido confirmado en las redes sociales del equipo y se encontraba entrenando con el club que tendrá la dirección técnica de Carlos del Pisis Restrepo. A pesar de esto, toda la historia de un giro de 180 grados y de un momento a otro los dirigentes le notificaron al atacante de 27 años que no iba a ser tenido en cuenta más allá de haber firmado dos años de contrato. Según le comentó el jugador al periodista, le argumentaron que no sería tenido en cuenta por problemas en su inscripción. Sin embargo, el jugador manifestó que tenía todos sus documentos en regla y el verdadero motivo para no tenerla en cuenta, según Gómez, es por no haber sido del gusto del entrenador Carlos Restrepo. Lo normal de esta situación sería que el jugador no tuviera minutos pero integrara la plantilla, pues ya había firmado contrato. Pero, el futbolista cometió el grave error de no quedarse con una copia de lo firmado y los dirigentes del equipo cordobés se hicieron los locos para no darle validez a su petición. El jugador dio por cerrada la situación al sentir que no poseía pruebas para desenmascarar la sucia jugada de Jaguárez de Córdoba y decidió emprender viaje a Guatemala para continuar su carrera en dicho país, donde ya lo conocen y ha pasado por tres equipos diferentes. ¿Qué te pareció esta situación? ¿Queremos leer tu opinión en los comentarios? Nos vemos en un próximo video.